de darnos un beso. Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, les doy a ustedes la más grata y cordial bienvenida a este su cachito de medicina, su segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina, por el simple hecho de aprender, punto y se acabó, ya está aquí nuestro invitado de honor, qué bárbaro, qué gusto me da aquí presentarles a mi queridísimo amigo Rolando Peña Guayo. Mi querido Gilberto Priego, muy buenos días, muy feliz año. Sí, no te veamos, es la primera vez que te entrevistamos en el año. El primer, la primera entrevista de este 2017 deseándote mucha salud y actitud. Igual, ¿cómo te fue? Platícanos. En el cierre de año, el 2016 fue un excelente año, excelente año para mí porque cerré varios ciclos. Logramos terminar el consultorio en La Tijera, otro espacio para poder atender a las personas del área de la ciudad, en el área del sur, por López Mateo Sur, que tengo un nuevo consultorio allá. Logramos terminar nuestra tesis, presentar examen, presentar tesis, todo precioso. El tema fue análisis de la disfunción orgásmica femenina, un estudio de caso con enfoque gestalt. Logramos lo del pasaporte, la visa, documentos que tenía yo pendientes. Entonces fue un excelente cierre. Mi esposa, Araceli Arámula, terminó su segunda carrera profesional. La primera era administración de empresas, la segunda es contaduría. Entonces, padrísimo avanzando como pareja, como familia. Oscar Emiliano cumplió tres años con nosotros. Le hicimos su superfiesta con el hombre araña. Muy bien, muy bien. Un excelente año 2016 y espero el 17 sea aún mejor. Excelente. Y bueno, pues que lo tenemos aquí, bendito sea Dios. Igualmente. Con un tema súper interesante, pero antes te quiero platicar una anécdota. Suelta. Que habla de tu especialidad. Cuenta. Está una pareja y luego entonces le dice, le dice la muchacha al novio. Mi vida, mi vida, platícale a mi mamá lo que te hice. Dice, no señora, me ha dado un agarrón en la cama su hija, pero en la vida había tenido un orgasmo como ese. No, menso, el arroz con leche. El arroz con leche. Ah, sí, sí, riquísimo. No, 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 olvídese, en mi vida había probado un arroz con leche así de río. Mi amor, por favor. Ay, no, 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 yo me reí cuando me lo platicaron, impresionante. Bueno, pues son errores de comunicación. Es correcto. Él estaba muy contento por. Qué bravaridad, su hija es maravillosa en la cama. Y también en la cocina. Y claro, también en la cocina, claro, claro, claro. Hoy con un tema escabroso. Sí. Peligroso. Sí, sí, sí. ¿Se vale guardar secretos en la pareja? Chaca, chacha. Gilberto, hay dos conceptos muy importantes. El primero es darme cuenta si estamos hablando de secretos antes o de secretos ahora que estoy con él y con ella. Creo que hay un punto de revisión muy importante de algunos hombres o mujeres al darnos cuenta que todos hemos cometido pecados. Y digo pecados no en el sentido religioso. Claro. No, sino pecados en el sentido de vida. Errores, ofensas, desaciertos, malas decisiones, acciones incorrectas. La mayoría. Entonces, en esta, reacomodo, no todos, la mayoría de los hombres y de mujeres en algún momento de nuestra vida hemos cometido un error. Claro. No, 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 uno, pues si somos bien imperfectotes. Bien. El detalle es si yo necesito el acto de la confesión. Y si yo necesito el acto de la confesión y le quiero soltar a mi pareja en turno, perdón, mi pareja en turno, lo que traigo cargando de un error que cometí hace 5, 10, 15 o 20 años, es un error terrible. Si yo como hombre o como mujer necesito el acto de la confesión, o lo hago con mi cura, mi sacerdote, mi guía espiritual, o lo hago con el terapeuta. Una de las funciones de los psicoterapeutas es que, perdón, la caca emocional se deja en el consultorio. Para que si llegas pesado, te vayas ligero, con el alma curada. No tiene sentido que tú sueltes una confesión que nada va a ayudar al presente de tu relación de pareja. Aquí aplica lo de que no, ¿cómo dices? Lo que no fue en tu año, no es en tu daño. No, no es en tu daño. Así de sencillo. No caigamos en la trampa, mi querido Gilberto Priego, de que somos amigos y somos pareja, entonces platícame tus pecadillos. Pecadillos. Pecadillo, no. Pecadillo, no. Pecadillos, no te hagas. Pecadillos, pecadillos. ¿Qué sentido tiene que yo hable de algún momento doloroso de mi vida, si en este presente no me va a nutrir contigo? Y el otro problema más grave es, ¿cómo sé que tú vas a guardar este secreto? Claro, tenemos que irnos al bisturizazo. Vámonos. Vámonos a un bisturizazo, hoy con nosotros mi queridísimo amigo Rolando Peña, psicoterapeuta, sexólogo, terapeuta familiar. ¿Qué más les puedo decir? Compañero, muchos años conductor de programa aquí en Radio Mujer. Vámonos al bisturizazo, Austin, Texas, te quiero escuchar. Recuerda que este programa se transmite en vivo desde la hermosa ciudad, la gran Guadalajara, como dice la Tapí. Nuestro queridísimo compañero de Zona 3, que me encanta como lo dice, la gran Guadalajara. Es correcto. Así es, hoy debemos de reforzarnos en la gran Guadalajara. Oye, hoy es viernes 20, ¿verdad? Sí. Agárrate. Toma posición. Ay, Dios mío, a ver cómo vienen las cosas. Pero es cuando más México tiene que estar fuerte. Vámonos al bisturizazo, regresamos. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Su teléfono para citas, 3616-6010. Te voy a confesar algo. Déme. Te voy a decir algo. Déme. Este que, pues que no paraguas cuando hay lluvia. Ay, Dios mío. Ahí viene Superman Azul. La otra vez les platiqué un chiste muy bueno. ¿Te lo platico? Adelante. Este te va a interesar para que lo platiques con tus fieles pacientes. Para que rompas el hielo. Adelante. Le preguntan a una persona, a un señor, a un hombre, le preguntan, disculpe, estamos haciendo una entrevista de fenómenos, pues fuera de lo normal. O sea, fenómenos paranormales. ¿Usted ha tenido una experiencia paranormal? Claro. Dice, no, la podría compartir a todo nuestro auditorio. Claro, ¿cómo no? Mire, a mí no paraguas. Nada. Me dieron la píldora azul. Y entonces sí, paranormal. Ahora sí, ya sé paranormal. Entonces, esa es mi experiencia paranormal. Fíjate que en este sentido, las encuestas, las que a mí me tocó revisar, indicaban que existen hombres que pueden durar hasta dos años negando un problema de disfunción eréctil. Y que eso lleva a un rompimiento terrible con la pareja y con la familia. ¿Por qué? Porque no acepto que tenga un problema de disfunción eréctil. Y muy frecuentemente, el pene, al no tener la erección, no es el punto clave de la disfunción, sino tal vez es otro órgano del cuerpo u otra circunstancia de enfermedad del cuerpo que está repercutiendo en la erección. Entonces, el pene es como un amigo alerta de un estado de salud general. Cuando yo como hombre me doy cuenta que si presento algún grado de disfunción, tengo hoy la oportunidad de acudir con un especialista, le damos solución inmediatamente a esto. Aquellos hombres que nos están escuchando y que están viviendo alguna circunstancia de disfunción eréctil, por favor acuda con su médico urólogo y con el sexólogo. Claro, es que se viene un play, digo yo, un play tazazo, no mi vida, este hoy no, este es que vengo cansado del trabajo, entonces la mujer piensa dónde está descargando el veneno, perdón, o sea, dónde, entonces tienes un amante, o sea, cómo está la onda, porque no te veo que interactúes sexualmente, ya no me ves bonita, estoy fea, estoy vieja, o cómo está, alguien te está coqueteando y estás teniendo. Cuando realmente el problema, por ejemplo, es diabético y tiene problemas físicos que requieren una evaluación urológica, o de pronto, pues en efecto, que pudiera ser algo psicológico, por mucha presión, que no quiere decir que lo están haciendo recorte en la empresa, y llevan un año entre que sí el recorte y que no, y psicológicamente no tiene ánimos para nada, porque cada vez que, cada día que llega la empresa, me correrán hoy a mí. Es correcto. ¿Se afecta? Tremendo. Ejemplo concreto. Recibo muchos pacientes con problemas de disfunción eréctil y problemas de eyaculación precoz. Entonces, llegan devastados de todos los niveles socioeconómicos, desde el que trabaja como mesero, hasta el que es dueño de una empresa con un montón de recursos económicos. Los dos, ya sea el mesero o el industrial, sin importar el concepto socioeconómico, social, cultural, llegan devastados. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo está tu autoestima? Me dice, Orlando, vengo a hablar sobre la disfunción eréctil. Sí. ¿Cómo está tu autoestima? Me dice, mal, en el suelo. Bien. ¿Cómo está tu nivel de estrés? Del 0 al 10. 0, nada, 10 máximo. Me dicen, 11. Ok. ¿Cómo está tu circunstancia de vida? ¿Cómo está tu contexto? Y empezamos a hablar de todo, menos de la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Me planteé un panorama general y empezamos a trabajar con el concepto de estrés genera cortisol. Cortisol, primer enemigo de la testosterona. Testosterona, la hormona de la sexualidad presente en los hombres. Entre menor nivel de testosterona, menor deseo sexual. Claro. Y todo tiene que ver con el estrés. Cuando empezamos a dar esos recursos, en donde le digo, tú como persona vales por ser una persona, no por cuánto dinero ganas. Métete eso en la cabeza. Tú eres una persona que tiene derecho a ser feliz por estar vivo. Si tu circunstancia económica ahorita te coloca en una situación de estrés, recuerdo cuando estuviste muy bien. Y si cuando tuviste muy bien, merecía respeto, admiración, tolerancia, amor y apapacho, hoy ¿por qué no? ¿Quién es tu principal enemigo? ¿Tu pareja, tus hijos, tus hijas o tú mismo siendo un juez terrible contra ti? Cuando empezamos a platicar eso, rápido, rápido empezamos a notar un cambio de actitud y empezamos a trabajar sobre la parte emocional. Pero es otro tema. Es otro tema. Y es muy interesante. Pero aquí antes de cerrar este micro capítulo, acudan al sexólogo, al especialista. Sí. Y él los va a orientar y si en un momento dado tienes enfermedades degenerativas, tienes que ir a urología también. Sí. O sea, aquí es donde más se conjugan la sexología con la urología. Con la urología, es correcto. Y regularmente van conmigo, de ahí lo diríamos con un médico urológo, para que le haga toda su batería de exámenes para analizar si hay un problema disfuncional a nivel organístico, a nivel fisiológico. Y si el otro detecta algo, empiezo a chambear en su área y luego me lo manda a mí y trabajamos en conjunto padrísimo en la parte fisiológica y en la parte emocional. Y me quiero imaginar que es hasta como un círculo vicioso, ¿no? Porque si tienes algo físico y no paraguas, entonces psicológicamente me afecta muchísimo. Es correcto. Y más la físico y ahí se va redondeando. Pero nuestro tema es... Los secretos. ¿Se vale guardar secretos en la pareja? Ok, la respuesta es, no tiene caso revelar un secreto que en este momento no aporte, no enriquezca la relación de pareja en este presente, aquí y ahora. No tiene sentido que yo revele un secreto si en este momento con mi pareja actual no enriquece nada en el presente, el aquí y el ahora. Por más grave que sea. Que sí necesito hablar. Cuando yo estoy empezando a salir con alguien, mi primera reacción es el miedo al rechazo. Y volvemos a tener como actitudes de niño o de niña sobre el temor a que si no me porto bien, papá y mamá me va a dejar de querer. Ah. Entonces esto, ¡ping! Se dispara ya siendo adultos, Gilberto. Y al ser adultos necesito yo revisar si estoy teniendo un temor en torno a la relación de pareja o estoy teniendo un temor en torno a volver a ser abandonado. Y si traigo el chip de que tengo miedo a volver a ser abandonado, lo más seguro es que voy a hacer todo para ser abandonado. Claro. Porque ya voy predispuesto. No le voy a gustar, no voy a ser lo suficientemente interesante, va a haber otras personas mejor que yo y solito o solita me descarto. Ese es un punto por revisar. Segundo punto, cuando yo estoy presente con una nueva pareja, los puntos clave que tenemos que analizar es ¿tengo hijos o no tengo hijos? Uno. Dos. ¿Estoy casado o fui casado? Tres. ¿Mi circunstancia hoy me permite tener una relación libre contigo o tengo otra pareja? ¿Soy un hombre casado, separándome, bla, bla, bla? Mira, el choro frecuente que algunos hombres y mujeres sueltan, porque también hay este tipo de mujeres que dicen, me estoy separando, él no me da el divorcio. Entonces, de repente, los incautos enamorados del amor, caemos en la trampa de se va a separar, va a dejar al otro, a la otra para estar conmigo. Cuando eso es muy riesgoso. Claro. Muy riesgoso. ¿Por qué es muy riesgoso? Porque yo, en este afán de querer creer y querer amar y que me amen, deposito el 100% de mi confianza. Entonces, el 100% de mi confianza es como si doy mi poder al otro. Y ya me quedé desnudo de la confianza, que es un ejercicio precioso que hacemos frecuentemente en mi consultorio. Bien. Ya que está aclarado si tengo o no tengo hijos, si fui o no fui casado, si tengo o no una relación con alguien con la que estoy tronando, la otra persona decidirá si quiere andar conmigo o no. ¿Qué les parece, Quinter? Ok. Ya está agarrando pila. Ok. Pero tenemos que irnos al vistorizazo. Austin, Texas, ¿dónde estás? Te quiero escuchar. Saludos allá a Nacho, a Avi, a Edith y a todas las personas. Allá me llevé un poquito de mi corazón y me traje el corazón de todos ustedes. Ah, cómo extraño Austin, Texas. Vámonos al vistorizazo. Recuerda que este programa se transmite en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 1040 de amplitud modulada. Y en Austin, Texas, a través del 95.1 FM Radio Mujer. ¿Por qué Radio Mujer? Es Radio Mujer porque tiene el ingrediente secreto. ¿Cuál es este ingrediente? Que todos nuestros programas están hechos con el corazón. ¡Vámonos! Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor. Se creó. Si quieres una consulta con el doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate a su consultorio. 3616-6010. Eres secreto de amor. ¡Oye! Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Están tres amigos. Sí. Y pues deciden confesarse cuáles son sus errores en la vida. Sí. Y uno de ellos le dice, bueno, ya medios borrachones, ¿no? Dice, miren, la verdad, la verdad, yo soy bien raterillo. O sea, yo veo oportunidad. A veces ni siquiera por necesidad. Es algo que he pagado psicólogos, psicoterapeutas, pero me gusta robar. Sí. Robar, robar y robar. Oh, pues, qué gacho es eso. Pelear con eso, le dicen los otros. Y luego el segundo dice, no, dice, yo, a mí me gusta engañar a las mujeres. Me pongo así muy guapetón y les hago creer que tengo muchísimo dinero. Pero el chiste es llevármelas a la cama y ya que me las llevé a la cama, pues ya. Y bueno, eso me ha traído muchos conflictos. Sí. Y eso, pues, lo he guardado mucho tiempo, pero son errores que uno va guardando. Y luego salta el tercero ahí y dice, yo nunca, nunca he podido dejar de ser chismoso. O sea. Lo siento. Lo siento mucho. Es un cauta de la puerta y no puedo dejar de ser chismoso. No puedo dejar de ser chismoso. O sea, me sale. No, no lo puedo evitar. Lo siento, amigos. Hablando de este tema, Gilberto, de los chismes. Un alto porcentaje de hombres y de mujeres cometemos el error de escuchar versiones externas. Entonces, a veces, esa versión puede estar también estructurada como una mentira que si yo me la creo, ya valió. Necesito dar el voto de confianza para poder preguntar a mi pareja si aquello que me enteré es verdad o es mentira. El punto clave es que va a haber una confrontación con el origen del chisme o el origen del mitote o el origen del rumor. Si yo no conozco a mi pareja es porque frecuentemente no me conozco a mí mismo. Entonces, muy frecuentemente yo proyecto en mi pareja aquellas circunstancias, indecisiones, inseguridades, insatisfacciones que yo tengo en mí misma o en mí mismo y se lo coloco a él o a ella. Eso lo hago como un punto de reflexión. De veras, aquello que me dijeron es cierto, es verosímil, puede tener un fondo de verdad, ¿cómo lo puedo manejar? Ese será otro tema. No, y digo, a mí en mi experiencia personal, me acuerdo cuando tuve mi rompimiento, que me llegaban y decían, te tengo un chisme. No me interesa. No, pero es que mira, es que es a tu favor. No, no me interesa. No, no me interesa. No, pero es que, oye, es que mira, no me interesa. No me interesa. No me interesa, punto, no me interesa. Esto se acabó. Ya, entonces al principio eran muchos embates de varias personas. Te tengo eso. No, no me interesa. Sí. Y al ratito, no, este no quiere escuchar. No, pues no, no quiero escuchar. No me interesa. No me interesa, punto. No quiero escuchar, no me interesa. Ni bien, ni mal, si es a favor. ¿En cuánto sabrá Dios? O sea. Me va a ayudar, me va a nutrir. Así es. Para qué. Entonces, como reflexión. Y seguimos con nuestro tema. ¿Vale guardar secretos en la pareja? Bien. Ya hoy presente, ya que hablamos, si es que ya fui casado, si tengo hijos, no tengo hijos, o estoy con una pareja en este proceso de ruptura o separación. La otra persona puede valorar en torno al uso de la razón, no de las emociones y sigue o no sigue con la pareja actual. Valorar en torno al uso de la razón significa que no me deje ir por mis impulsos, en el sentido de que si mi necesidad es a nivel de tener una pareja, de salir, de con quien platicar, etc. No vaya yo a querer ponerle al otro cualidades, habilidades, cosas que el otro o la otra no tiene, sino que yo se lo cuelgo como medallitas porque quiero complementar mi necesidad de tener pareja. Vamos a imaginar que los dos estamos en ceros, estamos bien. Ok. Todas aquellas personas que me están escuchando en este momento pueden convertir los conceptos de fracaso como conceptos de experiencia. La mayoría de los hombres y de mujeres tenemos nuestros secretitos. No tiene sentido que yo revele un secreto si en este presente no va a nutrir de nada la relación actual con mi pareja. Por consiguiente, si los dos estamos en un punto de acuerdo y vamos a estar juntos, padrísimo. ¿Cuáles son los secretitos que provocan graves conflictos al interior de la pareja cuando todo está bien? Las compras. ¿Se vale guardar secretos? Vamos a imaginar que de repente estoy caminando yo por galerías y veo que hay unas botas muy bonitas. ¡Guau! ¡Qué padres botas! ¿Tiene tal número? No. ¿En dónde hay? Hay en la gran plaza. Voy a la gran plaza, señor. ¿Tiene usted este número? Sí. ¿Me permite ver las botas cafés? ¡Qué padre! ¿Me permite ver esas botas? ¡Qué padre! Ok. ¿Tiene descuento? ¿Qué marca es? ¡Tata, tata, tata! Me llevo los dos pares. Entonces llego a casa y le digo a mi esposa, hola mi amor, ¿cómo estás? Fíjate que fui a galerías, luego fui acá y me compré estos dos pares de zapatos. Y están bien bonitos, bien cómodos. ¡Ah, qué padre mi amor! ¿Qué sucede si yo no lo digo? Si tengo miedo a que mi pareja se enoje y por qué gastas tú y por qué no me compras a mí y tú con qué derecho y toda esa retalija de reclamos. Estos secretitos, no tiene sentido que los estemos guardando. Otro punto importante. En el caso de las mujeres, oye, fíjate que me enteré de algo pero no le vayas a decir a nadie. A ver, esto que tú te enteraste, ¿te nutre en algo? ¿Me nutre a mí? ¿Es importante que tú me lo digas a mí? Mejor, ¿por qué no te lo quedas tú? Si es un asunto de familia, del pariente, del amigo, ¿por qué no te lo quedas tú? No veo la necesidad de que yo lo sepa. ¿Me explico? Ajá. Oye, fíjate que quiero hacer esto pero no le vas a decir porque fulano también me dijo, a ver, a ver, a ver. Esos trabalenguas y estas telarañas de que le digo pero no le digas para que no se enteren, eso a mí me molesta sobremanera. Si hay algo que hablarlo, hay que hablarlo. Si es una sorpresa, como una fiesta de cumpleaños, como un regalo que le vamos a llegar al mariachi, pues claro, es un secreto entre paréntesis de la sorpresa de la fiesta del mariachi. Claro. Pero cuando son una serie de trabalenguas y revoltijos y se empieza a involucrar la moral, los valores, la lealtad de las personas, esos secretitos, póngale un alto. Si es él el chismosito o es ella la chismosita hablando de la relación de pareja, por favor aclárelo porque eso no los va a nutrir en nada. Bien. Cuando alguien se siente muy mal y de repente ve una película o sucede un evento como este, evento terrible de hace dos, tres días que sucedió en Monterrey. Terrible, terrible, terrible. Dios, Dios acompañe a estas personas. Y se me destapan, ping, 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 asuntos de mi pasado, vaya con el terapeuta. Claro. Porque si yo le suelto a mi pareja un secreto atómico, cuidado. Porque tal vez yo lo digo en esta necesidad de confesión, pero mi pareja está preparado para recibir un secreto tan grave. Vaya terapia. Expíe sus demonios en la terapia, en el consultorio. Deje la caca emocional allá. No la suelte en su casa. Ay, qué bárbaro, qué terrible. Nos manda decir Rosario Pelayo, muy buenos y bendecidos días. Un saludote nos manda. Muchas gracias, Rosario. Ja, 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 ja. Qué buen comienzo de fin de semana, queridísimos doctores. Saludos al doctor Gilberto y al sex Rolando. Ay, ¿quién es? Es Grace desde Austin. Grace, muchas gracias. Te manda feliz año, también te manda bendiciones. Soy Grace de Austin. Saludo a la comunidad hispanoamericana. Claro, qué padre, me da muchísimo gusto. Muy buenos días, nos bendiga desde la Unión Americana. Una pregunta, recomienda platicar con la pareja si en estos momentos hay una crisis emocional. Me refiero, alguien se fijó en mí, se interesó y eso me gustó y me sentí bien, pero no me gustaría seguir con esto. Amo a mi esposo, pero ¿por qué sentí bonito que el otro se haya interesado en mí? Gracias y buen fin de semana. Saludos, Mari. Nos vamos con esta pregunta. Que vaya a terapia. Que vaya a terapia. Antes de soltárselo al marido, que vaya a terapia. Que vaya a terapia. Híjole. Y ahorita hago unos comentarios al respecto. El problema está en que está en Estados Unidos y a veces el idioma, la barrera del idioma. Podemos trabajar a nivel telefónico, cita por teléfono, con mucho gusto. ¿Qué les parece interesante? Tenemos que irnos al bisturizazo nuestro teléfono aquí del WhatsApp 3310-190712. ¡Vámonos! 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 Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo. Pero por fuera soy tu enemigo. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Tenemos mucha participación. Buen día, excelente programa. Saludos a mi querido doctor Rolando. Soy Judit Moreno. Judit, muchas gracias. Buen día, saludos. Y el café. Aquí no, hombre. Me lo estoy disfrutando. Como no tienes una idea, mira. El traguito al café. Claro, y también Rolando me hace comparsa. Yo también traigo mi cabezazo. ¡Ay! Este es un programa muy cacho. ¿Qué cosa más rica? Sí, es que el cafecito con... Ay, papá, qué rico. No, 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 qué bárbaro. Calentito. Y luego viene la salivita. No la tires. Chiquito. Van a llegar tres personas muy desaceleradas de su trabajo. Ay, que... Sí, 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 que lleguen. ¿Por qué viniste tan colorada? Ay, jajajaja. Es que tú escucharon un programa que dejó media cachondona ya. O cachondón. Ay, qué cosa más rica. Dice, mi papá, 78 años. Fá al urológo por disfunción eréctil. Anda deprimido porque ya no le funciona. Y me gustaría que el sexólogo lo viera. Denos espacio su teléfono. Él dice que tiene que hacerse el ánimo que su amigo, o sea, don Panchito el pene, lo abandonó. Y eso me hace mucho reír, Gloria. Sí. Qué padre que hay esa libertad de comunicación entre la hija y el papá. No, hija, traigo esta bronca, ¿no? Papá, pues órale, mira, escucho programas, hay más. Y ahorita que está escuchando cómo esta dualidad es perfecta. A mí me gustaría que aprovecháramos y nos dieras dónde contactarte, tu correo, tu teléfono. Gilberto, con mucho gusto. Dos formas de contacto es directo a mi celular. Me puede mandar un WhatsApp para tenerlo agregado. Es el triple tres ocho veintinueve veintitrés setenta y nueve. Repito, triple tres ocho veintinueve veintitrés setenta y nueve. Puede mandar solicitud al Facebook como Oscar Rolando Peña Aguayo. Mi nombre completo en Facebook, Oscar Rolando Peña Aguayo. Y tengo una conferencia la próxima semana que viene siendo el sábado veintiocho de enero de siete a ocho treinta de la noche que se titula Amor o Fantasía. No querer ver lo obvio. Recibo muchas parejas donde viene la queja, perdón, donde viene la queja de que es que yo pensé que él iba a cambiar, es que yo pensé que ella iba a cambiar de cosas que yo veía desde un principio y no quise ver. Entonces, ¿cómo puedo yo acomodar aquellas parejas que están hoy como defraudadas de la otra parte? Es una conferencia café para todo público, amor o fantasía. No querer ver lo obvio. Hay un costo, es muy excesible el costo. Próximo sábado veintiocho de enero de siete a ocho treinta PM. Próximo sábado veintiocho de enero de este sábado en ocho. En ocho. Ok. Dice, buen día, quisiera felicitarlos por su excelente programa. Les mando bendiciones al doctor Gil y al invitado Rolando y a la producción. Mi nombre es Ricardo Arturo Cuellar Muñoz y con respecto al día 20, y bueno, manda un dibujo de una bomba atómica, este que está, no, una bomba, una bomba normal y entonces dice, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la Unión Americana. Es una bomba de tiempo lo que nos están mandando. Bueno, hay muchas cosas todavía. Vamos a ver qué pasa. Hola, ¿qué hacer cuando ya se dio ese poder y empiezan los chantajes? Aquí viene. Ok. O sea, ya revelaste un secreto. Sí. Diste poder. Sí. Y ahora vienen los chantajes. Enfrentar lo que te conté. Ok, vamos a imaginar que te platiqué que un día yo como mujer anduve con un hombre casado y que era un pariente cercano. Y entonces cada que nos enojamos, tú dices, yo voy a hablar con tu mamá y le voy a decir que tú anduviste con fulano de tal. ¿Cómo se enfrenta el asunto? El problema es entre tú y yo y si cometí el error de platicarte un evento, un pecadillo, un pecadote de mi pasado y con eso me estás manipulando y chantajeando, ve y habla con mi mamá ahorita. Ahorita te la comunico. No más que te quede bien claro que si tú eres capaz de lastimarme a mí hablando con mi mamá de algo que yo te revelé en confesión de pareja, no tienes tú el derecho a seguir conmigo. Métetelo bien en la cabeza. Se acabó la manipulación, se acabó el chantaje. He vivido con miedo por la estupidez de revelarte un secreto que confía en ti. Estoy cansada. Habla ahorita con mi mamá más, te repito. Si tú haces ese nivel de violencia hacia mí a nivel emocional, a nivel de familia, a nivel de pareja, vas agarrando tus calzones y te vas yendo. Porque si yo tengo miedo al abandono, si yo tengo miedo a que el otro me deje, ya valió. Sí, sí, valió. Me va a manipular, me va a chantajear, me va a explotar a nivel emocional, económico, físico, sexual, por la estupidez, repito, de revelar algo que en el presente no nutre la relación de pareja. ¿Sí? ¿Soy claro? Sí, bastante. Bien. ¿Qué hacer? Amigos y amigas, yo, Oscar Orlando Peña Guayo, soy el presente en torno a mis errores y aciertos del pasado. Necesito hacer un ejercicio de introspección y darme cuenta que necesito un punto de equilibrio entre mi parte oscura y mi parte luminosa. Que si tengo muchas cosas que necesito arreglar, vaya a terapia. No le suelte a su pareja algo que tal vez su pareja no va a saber cómo interpretar. Y lo que podemos provocar es una ruptura, un aislamiento, una separación por algo que su pareja no está preparado para poder manejar. Recuerde que todos los eventos de los errores que hemos cometido en el pasado se convierten en experiencia. Sea usted hoy un hombre o una mujer más sabia, evite repetir sus errores del pasado. Para evitar repetir los errores del pasado tiene que enfrentarlos. Trabajé el otro día con una persona de más de 40 años que fue abusada sexualmente. Entonces este abuso sexual jamás, nunca lo había trabajado con nadie. Lo trabajamos a nivel terapéutico, hicimos una resignificación del asunto y ella inmediatamente se levanta, derechita, con una fuerza impresionante. Cuando yo logro resignificar un evento doloroso de mi pasado, dejo de ser prisionero de ese evento y ese evento me nutre. Lo que no me mata, me fortalece. Entonces amigos y amigas, si están ustedes a punto de revelar secretos en un acto de necesidad de confesión, piénselo dos veces. Vaya terapia. Antes de. Antes de. No sea prisionero de sus propias palabras. Claro. Felicidades a ambos por tan excelente programa. Saludos Gustavo Cuellar. Muchas gracias Gustavo. Adriana Zaragoza, 40 años. En resumen porque está muy largo, parece pergamino lo que nos dice. Una relación de más de 20 años con una persona mayor y ahora esta persona, ella tiene 40 años, quiere un hijo. Y ya la familia que le metió que quiere un hijo y hasta está buscando ya una muchachita de 20 años para tener un hijo. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué valores? ¿Realmente la otra persona te está buscando por la mujer que eres o es como a ver quién entretiene al viejo, al marido? ¿En este caso tu pareja tiene la capacidad de poner límites, es un hombre con voluntad propia o su familia influye en sus decisiones? ¿Después de 20 años no has terminado de conocerlo? Claro. Reflexione eso. Bien. La persona que dijo, me siento atraída o me siento halagada por un hombre fuera de matrimonio. ¿Cómo te demuestro yo, tu esposo, que te amo? Pagando la luz, pagando la colegiatura, llevando la despensa, llegando a casa, no yéndome de farra. ¿Cómo te demuestro que te amo? Pagando tu carro, si es que es el concepto de proveedor, sirviéndote un té en la noche, dándote masaje en las patas. Sí, pero es que no me has traído flores, no me has traído serenata, no me has llevado a un restaurante. Ok, flores, serenata, restaurante o pago la colegiatura del niño. Claro. De repente, yo como mujer o como hombre, pero como mujer pierdo la dimensión de los actos de amor de la vida cotidiana. Entonces, el otro me mira bonito, me manda flores, me dice que qué guapa estoy y se me empieza a mover el tapete. Analícenlo, mujeres. Si están en esa circunstancia, están jugándose. Mucho por poco. Si yo requiero una mayor relación íntima con mi pareja, usted también facilítelo, usted también póngase de modo. Ayúdame a ayudarte. Claro. ¿Dónde te contacto? Triple 3-829-2379 o en el Facebook Oscar Orlando Peña Guayo. Triple 3-829-2379. Vi un artículo que decía la próstata femenina y me llamó mucho la atención. ¿Te parece si lo manejamos el siguiente tema? Encantado, la eyaculación femenina. ¿Qué les parece interesantísimo? Ay, agárrate. El tiempo se nos fue rapidísimo. Rolando, muchas gracias. Feliz año, Gilberto. Que Dios te acompañe. Gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Valeria en el teléfono. Rose en la producción y un servidor. Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que se daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambio de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el lunes. ¿Cómo detectar una alergia con el doctor Dante Hernández?